Sean todos bienvenidos los que están aquí y los que están en sus casas o en el hospital, en la cárcel, donde sea que nos están viendo, gracias por estar con nosotros. Gracias Vladimir, excelente trabajo. Está todo el equipo de adoración en un retiro. Soy Vladimir, fue el equipo de adoración. Pero ustedes lo hicieron súper bien. Ustedes lo hicieron mejor que nadie. El próximo viernes estamos grabando acá ocho canciones nuevas. Queremos que usted venga para que usted cante también, porque vamos a grabarlo. Aquí hay micrófonos, no sé dónde están, pero aquí hay micrófonos que lo graban a ustedes. El próximo viernes venga para acá, vamos a apoyar al equipo. Y estamos grabando video y audio. Hay unas canciones ahí preciosas, deja que usted la escuche. Yo creo que el domingo van a cantar algunas de ellas. Así que le invitamos el próximo viernes a las ocho de la noche. ¿Quién nos visita por primera vez? Levante su manito. Si hay alguna visita, hágame así. Bienvenida, bienvenida, bienvenida. ¿Alguien más por acá? Levante bien arriba la mano. Bienvenido, gracias por estar acá. Bienvenido, bienvenido, gracias. Siéntanse en su casa. Qué bueno que nos está visitando. Vamos a la palabra. Estamos en medio de un ayuno. ¿Cuántos están ayunando? Aunque sea, denle al Señor un día, dos días o una mañana, es importante todos los días. Yo creo que yo he bajado algo, no sé. ¿Me ven más flaco? ¿De verdad? El doctor me diga, siga, siga, siga bajando. Voy a seguir bajando. Pero es un tiempo muy hermoso, ayunar, adorar, buscar a Dios. Qué hermoso es estar con Jesús. Qué hermoso es estar en la presencia de Dios. Qué hermoso es buscar la voz de nuestro Padre Celestial. Les invito, esta es la última semana, la semana que viene, creo que el otro domingo lo entregamos. Pero le invito que aunque sea una mañana o un día, sepáralo a orar y ayunar para el Señor. El libro de los Salmos, capítulo 5, versículo 1. Hoy termino la serie, la tercera parte de la serie. Comienza tu día buscando a Dios. Comienza tu día buscando a Dios. Este año voy a estar hablando mucho de la oración, porque yo quiero que seamos una iglesia que oramos. Te voy a estar machucando, machucando, machucando hasta que ore. Porque tú necesitas hablar con Dios y tú necesitas escuchar a Dios. Usted necesita hablarle a Dios y usted necesita que Dios le hable. Y para eso es la oración. La oración está diseñada para hablarle a Él y para que Él nos hable a nosotros. No dependan de mí. No dependan de ningún hombre. Su mirada jamás en el pastor. Su mirada jamás en el predicador o en el ministro. Su mirada, su fe, su confianza, siempre en Jesucristo. Y en la palabra, y estamos en los últimos tiempos, y la iglesia tiene que tener discernimiento propio. Tiene que conocer la voz de su Señor. Comienza tu día buscando a Dios. Comienza tu día. Pasa tiempo con Dios. Conversale. Pon los minutos. Unos minutos es suficiente. Verás que Él va a ir añadiendo tiempo, porque la oración es algo maravilloso. El libro de los Salmos, capítulo 5, versículo 1. Escucha, Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Estate atento a la voz de mi clamor. Rey mío, Dios mío. Este era el Rey David en su tiempo de oración. Mira cómo apasionadamente está buscando a Dios. Nosotros no somos un pueblo aburrido. Nosotros no somos un pueblo místico. Nosotros no somos un pueblo serio tampoco. ¿Qué tú te crees que pasa en los cielos? En los cielos hay fiesta, gozo, alegría, paz, abundancia. En el cielo nadie llora. En el cielo no saben lo que es una lágrima. Los ángeles no lloran. No hay lágrimas. El cielo es un ambiente de gozo, de alegría, de plenitud. Porque el cielo es estar en la mera presencia del Creador de los cielos. Comienza tu día buscando a Dios. Yo estaba enseñando esto. Él te va a dar sus prioridades. El que recibe la ventaja somos nosotros. Tú eres el que recibe la ventaja. Dios no necesita escucharte, pero tú sí lo necesitas escuchar a Él. Dios no necesita ayuda, pero tú sí necesitas ayuda. Entonces, Él te va a dar sus prioridades. Él te va a dar su poder. Tenemos que ser un pueblo lleno del poder de Dios. El poder de Dios es mayor que el poder del dinero. El poder de Dios es mayor que el poder de la ciencia. El poder de Dios es mayor que ningún ejército. Tú y yo necesitamos el poder de Dios. Y estamos en los tiempos donde Dios derrama de su espíritu sobre toda carne. Esto no es solamente para el ministro. Esto es para ti, para tus hijos, para tu indieto, para tu casa. Cada mañana busca a Dios. Amanece lo primero que diga, good morning Jesus. Antes de ir al baño, antes de lavarte los dientes, dale salud a tu Señor. Hay un Dios que no duerme. Hay un Dios que no descansa. Tú estabas durmiendo y Él estaba ahí contigo esperando que tú te despiertes y escuchar de tu voz, good morning Señor. Dios deposita su poder en aquellos que anhelan estar con Él. Cuando hay una búsqueda, cuando hay un deseo como David apasionadamente. Escucha mi palabra, escucha mi clamor, escucha mi gemir. Cuando hay una búsqueda, Dios se hace presente. Y cuando Dios se hace presente, Él empodera. Tú harás cosas que jamás hiciste. Créame que se lo estoy diciendo. Yo soy testimonio vivo de eso. De los amados de Dios, en la presencia de Dios, tú harás cosas que jamás pensaste que tú ibas a hacer, que tú no sabías ni cómo hacer. Pero el secreto es estar con Él. Dios empodera a sus hijos cuando sus hijos anhelan estar con Él. Y Dios nos da la perspectiva correcta. La perspectiva habla de claridad y enfoque. A veces estamos haciendo cosas que Dios no nos mandó a hacer. A veces nos ponemos muy ocupados cuando Dios dice, espérate, pero ¿por qué tú estás haciendo esto? Esto no es lo que yo quería hacer. Y cuando buscamos a Dios, Dios da su pureza. Él es el Dios que nos santifica. Necesitamos que Dios trabaje en cada área de nuestras vidas. Necesitamos dejar que el Señor nos transforme. La iglesia es un lugar de transformación. La palabra de Dios está diseñada. ¿Qué dice que la palabra de Dios? Una espada de doble filo. Entra en lo más profundo de tu ser. Corta cuando entra y corta cuando sale. La carne es una espada de doble filo. ¿Qué es lo que corta? La carne. La carne es la voluntad del hombre. La carne es lo que te maldice. La carne es la filosofía del mundo, las creencias del mundo, las culturas religiosas que pusieron en ti, que te limitan. La carne tiene que ver con el pecado. Estamos en un mundo caído, nacemos, somos pecadores, pero el Señor nos santifica. A medida que oramos somos libres. Hay liberación en la presencia del Rey. La presencia del Rey, la presencia de Dios no es una experiencia mística. Que se te pararon los pelos y me sentí bien chévere. La presencia de Dios, la presencia de un Padre que te ama, que te cuida, que se preocupa por tu porvenir, que quiere darte lo mejor, que te ve sucio y te limpia, que te ve estancado y te pone su mano y te saca del estancamiento, que te ve hundido y pone su mano y te levanta del hueco. La presencia de Dios y la palabra de Dios están diseñadas para transformarte, para llevarte de gloria en gloria, de victoria en victoria. Dios no te quiere miserable, Dios no te quiere víctima, Dios no te quiere en el fondo. La Biblia dice que tú eres cabeza y tú no eres hola. Busca a Dios cada mañana. Fuimos creados para tener intimidad con nuestro Creador. Por eso estamos orando, por eso estamos ayunando. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Cuando lo buscamos, cuando estamos con Él, cuando oramos, nuestro Espíritu que es quien verdaderamente somos, es verdaderamente quien somos, somos un Espíritu que tiene un alma y tiene un cuerpo. Tú no eres un cuerpo, tú tienes un cuerpo. Tú no eres un alma, tú tienes un alma, tú eres un Espíritu. Cuando tú naces de nuevo, tu Espíritu toma vida. Cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, tu Espíritu toma vida. Y tú entras en dimensiones diferentes a las del mundo. Por eso no estás leyendo libros de filosofías. Vamos a meter ahí, pero... Libros de filosofías, que tienes un pie sin filosofías, no sirves como pastor. Ningún filósofo sirve como pastor. Porque esto no es filosofía, esto es el poder de Dios que transforma al ser humano. Esto está por arriba de toda filosofía y toda sanganada del hombre. Pero cuando tú oras, cuando tú lo buscas cada mañana, fuimos creados para tener intimidad con Él. Y nuestro Espíritu empieza a desarrollar oídos espirituales y nos conecta a la voz de nuestro Señor. Jesús dijo, mis ovejas, escuchan mi voz, ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Eso fíjate que el fin es bueno. Mis ovejas, escuchan mi voz, escuchamos la voz y le seguimos. La voz de Dios tiene instrucciones que te llevan a un fin bueno. Te llevan siempre a un lugar bueno. Cuando tú escuchas la voz de Dios te va bien. Cuando tú escuchas la voz de Dios vas a caminar bien. Por eso oramos, por eso ayunamos. Una vida de oración desarrolla oídos espirituales. Cuando estés orando, dile al Señor háblame. Pero pastor, no escuche nada, vuélveselo a decir. Pastor, llevo un año pidiendo háblame, vuélveselo a decir. Tú le vas a decir háblame, 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 háblame hasta que te hable. Porque en verdad tú no le estás diciendo a Él háblame. Tú te estás diciendo a ti, escúchame. Cuando tú le dices a Él háblame, tú te estás diciendo a ti, escucha, escucha, escucha. Todas las mañanas busca, 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 busca la voz de Dios. El libro de los Salmos, capítulo 20, versículo 1. Salmo, capítulo 20, versículo 1. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde su santuario. Y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas. Y acepte tu holocausto. Selá, te dé conforme al deseo de tu corazón. Y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegramos en tu salvación. Y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda, Jehová, todas tus peticiones. Es bueno buscar a Dios y desahogarte con Él. Es bueno abrir tu alma a Dios. Es mejor contarle tu intimidad y tus traumas y tus dolores a Dios. Es mejor que un psicólogo que un psiquiatra. No tengo nada en contra de los médicos. No se me pongan tan bien bravos. ¿No por qué? Se ponen bravos. No, yo amo a los médicos. Yo amo a los psicólogos. Yo amo a los psiquiatras. Pero es mejor Dios. Dios es mejor que todo el mundo aquí. El mejor es Él. Y es bueno que tú te desahogues con Él. En tu tiempo de oración desahógate. Porque la oración activa a tu espíritu. A ser sensible a la voz de Dios. Hay veces que lo que más te atormenta. Que lo que más te roba el sueño. Que lo que más es como un espíritu de torturación. Un espíritu de tormento. Con una sola palabra. Que venga de la boca de tu Dios. Y sea depositada en el espíritu tuyo. Vas a ser libre de todo eso que te atormenta. Este es el tiempo. Que habrá muchas situaciones. Que no haber científico ni profesional. Que te pueda ayudar. Este es el tiempo que Dios lleva a su iglesia. A depender de Él. A depender de Él de una fe sobrenatural. Pero sabes que. Cuando caminamos en esa fe de natural. Yo te profetizo. Este es el tiempo que tú vas a experimentar. La benignidad de Dios. El poder de Dios. La fidelidad de Dios. Con una sola palabra. Que salga de la boca de Dios. Es suficiente. Para transformar tu vida. Para aclarar tu mente. Para sanar tu cuerpo. Para aliviar tus cargas. Por eso oramos. Por eso ayunamos. Tenemos que orar. Tenemos que ayunar. Somos sensibles a la voz de Dios. Cuando lo buscamos. Somos sensibles a la voz de Dios. Cuando ponemos. Cuando ponemos nuestra atención a la palabra. En la iglesia se predica la Biblia. La palabra. Si no se predica la Biblia. Pues esa iglesia no sirve para nada. Usted nunca se congrega en un lugar. Donde no predica la Biblia al 100%. Esto no es que yo escojo lo que me conviene predicar. Y escondo lo que no me conviene predicar. Eso no sirve. Ese pastor no conoce a Jesús. Conoce su bolsillo. O conoce una carrera profesional. Pero te cuento. El ser pastor y el ser ministro. No es una carrera profesional. Es un llamado. Es un caminar de fe. Es depender de Él. Y es un llamado de obediencia. No para complacer al hombre. Y mucho complacer al mundo. Es un llamado donde se establece la verdad. Que trae división. Se establece la verdad. Que divide las tinieblas de la luz. El pecado de la santidad. La maldición de la bendición. Donde está la palabra de Dios. No te creas que hay unidad. No te creas que hay unidad. Donde está la palabra de Dios. Hay un conflicto. En el mundo espiritual. Porque Dios da su palabra. Para arrancarte. De las garras de aquel que te maldice. Que te esclaviza. Y te controla. Para arrancarte de la miseria. Para arrancarte de la división. Y para plantarte en su gloria. Para plantarte en su voluntad. Para añadir a tu vida. Y para bendecir tus generaciones. Ahí está la palabra de Dios. En el libro de Salmos. Capítulo 19. Versículo 7. De momento está soplando un viento por aquí. La ley de Jehová es perfecta. Mira. Este Salmo está bien bueno. Mira. Todo el mundo leyendo la Biblia. La ley de Jehová es. Que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Que hace sabio al sencillo. Oh. Que hace sabio a quien. Al sencillo. El sencillo no tiene que ver con clase social. Ni con clase económica. Ahí no dice que hace sabio al pobre. Al misericordioso. Al pobre. Ahí no dice eso. No tiene que ver clase económica. Sencillo. Sencillo bíblicamente una persona que acepta lo que Dios es. Y lo que Dios dice. Un sencillo es uno que no discute con Dios. Acepta. Lo que Dios es. Y lo que Dios dice. En otras palabras. Cuando tú aceptas. Lo que Dios es. Y lo que Dios dice. Dice. Tú te conviertes en un sabio. Tú te conviertes en un sabio. Los mandamientos de Jehová son rectos. Que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro. Que alumbra los ojos. El temor de Dios es limpio. Que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Todos justos. Deseables son más que el oro. Y más que mucho oro afinado. Y dulces. Más que miel. Y que la destila del panal. Tus siervos además. Amonestado con ellos. Es. En guardarlos. Hay grande galardón. La Biblia. Es. La palabra de Dios. La Biblia. No es un libro. Para leer. La Biblia. Es un libro. Para escucharlo. Y para hablarle. Cuando yo estoy preparando. Todas estas predicas. Yo estoy hablando. Con la Biblia. Porque Dios. Y su palabra. Son uno. No simplemente. Leer una palabra. Es lo que está. Atrás de la palabra. Que Dios permitió. Que se escribiera. En este libro. Y el Espíritu de Dios. Toma esa palabra. Y te empieza a dar revelación. Te hace sensible. A la voz. Porque te da revelación. Tenemos que estar conectados. A la palabra de Dios. Si queremos escuchar la voz. Tenemos que estar conectados. A la Biblia. Cuando usted lea la Biblia. Cuando estén predicando la palabra. Abra su corazón. A que esa palabra. Ocupe su corazón. Ocupe el primer lugar. En su corazón. Parte de la oración. Todos los días. Debe ser. Señor. Redéname tu palabra. Señor. Que tu palabra me confirme. Señor. Que tu palabra me hable. Ha habido muchas madrugadas. Que yo me levanto a orar. Y no oro. Porque el Espíritu Santo. Me dice. Vaya a leer la Biblia. Vaya a leer la Biblia. Y cuando empiezo a leer la Biblia. Ahí hay tremenda conversación con Dios. El más alto nivel de oración. De intimidad con Dios. Y de revelación. Es cuando se incluye la Biblia. Cuando se incluye la palabra. Hay un tiempo precioso. Que tu abres la escritura. Y el mismo Espíritu. Te lleva al lugar. Donde Él te quiere hablar. Y tu empiezas a leer esa escritura. Y inmediatamente empieza. Algo adicional. Entrar en ti. Algo adicional. Una sustancia sobrenatural. Es una información de vida. Es un soplo de vida. Es un alto nivel de oración. Tú necesitas estar conectado a la Biblia. Tú necesitas decirle Señor. Yo quiero más de ti. Quiero saber de ti. Yo quiero escuchar. Tienes que buscar. Y decir. Tengo hambre. Tengo hambre. Quiero crecer en ti. Dame más de tu palabra. Y tú tienes que tener un tiempo en tu oración. Donde la Biblia está ahí presente. Y tú la abres. Y empiezas a hablarle a Dios. A través de lo que Él está diciéndote a ti. En esa palabra. Eso se llama el Rema. El nombre bíblico es Rema. Cuando Dios te da. Una revelación espiritual. A través de una revelación del locus. Que Él puso en la Biblia. Dios habla. Dios quiere hablarte. Yo oro con todo mi corazón. Que en ese tiempo de oración y ayuno. Tú escuchas la voz de Dios. Tú la escuchas. Yo oro que mientras yo estoy predicando. Tú no me estás escuchando a mí. Tú estás escuchando a Él. Porque Dios usa a las personas para hablarte. Muchas veces esas personas no saben ni lo que están diciendo. Pero Dios sí sabe lo que estás diciendo. Porque Dios lo está diciendo para ti. No para el que lo está diciendo. Dios no lo está diciendo para el que lo está diciendo. Dios lo está diciendo para el que lo está oyendo. Son muchas veces. Yo no sé ni lo que estoy diciendo. Yo simplemente estoy diciendo. Lo que Dios pone en mi corazón. Que te diga a ti. Cuando tu conciencia. Está convencida. Cuando Dios habla. Él no habla por hablar. La voz de Dios contiene la eternidad de Dios. Cuando la voz de Dios entra en un corazón. Todo en ti es convencido. Está convencido de que Dios te habló. Y tú puedes tener duda. Tú puedes tener miedo. Y tú lo puedes olvidar o ponerlo a un lado. Pero eso nunca muere. La voz de Dios nunca muere. La voz de Dios depositada en tu espíritu. Nunca dejará de vivir. Y a su debido tiempo. El mismo espíritu de Dios. Te va a convencer. Y te la va a recordar. Hay grandes beneficios. En escuchar la voz de Dios. Por eso usted se congrega. Usted viene a la iglesia. A escuchar la voz de Dios. Usted viene a escuchar la voz de Dios. Usted viene con una actitud. Háblame. Necesito que me hables. Háblame. Hay grandes beneficios. Número uno. La voz de Dios. Nada lo deja igual. La voz de Dios. Todo lo transforma. La palabra de Dios. Todo lo transforma. Número dos. La voz de Dios siempre te va a mejorar. Él siempre te llevará. A ser mejor. Él te convence de tal manera. Que hay ganancia en tu vida. Él quiere siempre añadir en tu vida. Por eso oramos. Para escucharlos. Y cuando lo escuchamos. Dios siempre añade. Te mejora. Y también. Número tres. Cuando Dios deposita su voz en ti. Dios va a usar tu vida. Dios usará aquellos. Que son contenedores. De la voz de Dios. ¿Cuántos aquí quieren servir a Dios? Levanten su mano. De verdad. De verdad. ¿Cuántos quieren servir a Dios? Ok. Tú necesitas adentro de ti. La voz de Dios. Porque de nada sirve. Que yo te hable a ti. De lo mío. De nada sirve. Que yo te hable a ti. De mi opinión de hombre. O de la ciencia. O de la matemática. O de la marketing. A mí Dios no me llama. Ninguna sabovería. Yo tengo que Dios me llene de su voz. Entonces yo tengo la voz. Y entonces yo te la doy a ti. O sea la voz de Dios. Siempre te mejora. La voz de Dios siempre te transforma. Pero la voz de Dios en ti está diseñada. Para que Dios alcance a otros a través de ti. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Quiero terminar con esta escritura. En Primera de Reyes. Me quedan seis minutos. O voy para allá. Primera de Reyes. Capítulo 17. Versículo 8. Te llevo. ¿Cómo que dice mi amigo Sixto? ¿Cómo se la saben? Te llevo a la escena. Hay juicio en Israel. Hay hambrura. La gente moría de hambre. No había Publix. No había Sedanos. No había nada. No había McDonald's. No había nada. No había Macondo. By the way. Macondo está abierto esta noche. No había nada. La gente se moría de hambre. Había juicio. Habían pecado contra Dios. Habían dejado a Dios a su lado. Había maldición en la tierra. Quiero decirte que siempre que una nación le da la espalda a Dios, hay consecuencias bien graves. Entonces, en medio de todo ese juicio, y en medio de todo ese hambre, Dios levantó profetas. Uno de ellos se llamó el profeta Elías. El profeta Elías, impresionante, tremendo profeta. Y mira esta escritura. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Esto tiene que ver con el profeta Elías. Cómo él escuchaba la voz de Dios. Cuáles eran las instrucciones que le daban. Porque te quiero preparar. Te quiero preparar. Cuando tú estés orando y cuando tú estés ayunando. Cuando tú estés leyendo la Biblia. Cuando tú estés buscando la voz de Dios. Muchas veces la voz de Dios no es lo que tú te esperabas. Ve acostumbrándote. Lo que tú esperabas que Él te hablara. A mí nunca me ha pasado. A mí siempre me ha hablado cosas que yo, what? ¿Vale? Y mira lo que le pasó a Elías. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Dios. ¿A quién le está hablando? A Elías. Elías era un hombre como tú y como yo. Con sus defectos, con sus virtudes, con sus temores, con sus dudas. Dios le estaba hablando a un ser humano como tú y como yo. Vino palabra de Jehová a Elías y le dijo. Dios, levántate. Vete a Serepta de Sidón y mora allí. Eso le está diciendo dónde tiene que vivir. Le está diciendo cuál es el territorio donde Dios le quiere. Nuestro Dios es un Dios de territorios específicos. Hay lugares donde Dios te quiere. Hay lugares donde Dios no te quiere. Por eso es importante que tú escuches la voz de Dios. Para que tú sepas dónde es que Dios te quiere. Porque donde Dios te quiere, Dios te va a proveer. Dios te va a bendecir. Dios te va a usar y Dios te va a ungir. Pero donde Dios no te quiere, no. Donde Dios no te quiere, no. Tenemos que estar donde Dios nos quiere. Alguien dígame amén por fe ahí. Eso le está diciendo a Elías. Mira, tú te vas a ir para Serepta. Vete a Serepta de Sidón. Vas a vivir ahí. He aquí yo dado orden. Allí hay una mujer viuda que te sustente. Eso aquí está Dios hablando de Elías. Que era un profeta. Y aquí está hablándole Dios a una viuda. Quiero decirte que en el tiempo de esta sociedad. Las viudas no predicaban, no enseñaban. En la iglesia no las dejaban hacer nada. Era un tiempo de religión. Donde la mujer era limitada. La mujer ni trabajaba. La mayoría de las viudas se morían. O se iban a vivir con el cuñado. O si eran bonitas iban a la calle a prostituirse. O si no se quedaban muertas de hambre. Estamos aquí. Y Dios escogió a una viuda. Porque Dios escogió a quien quiere. Dios no le pide permiso a nadie. Para hacer lo que Él hace como Él hace. Ahora, para Elías esto fue un conflicto. Porque imagínate. Le está diciendo Dios a Elías. El gran profeta Elías. Él era muy famoso. En todas las sinagogas se conocía a Elías. La gente sabía los milagros que había hecho Elías. Y le dice yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces Elías dice espérate un momento. Una mujer me va a mantener a mí. Una viuda me va a mantener a mí. ¿Qué va a decir la gente? Que yo soy un descarado. Que yo estoy viviendo de una pobre mujer que es viuda. ¿Qué conflicto más grande? Quiero prepararte. Cuando empieces a escuchar la voz de Dios. No va a ser lo que tú esperabas. Porque tú sabes por qué Dios hace eso. Porque Dios te quiere libre de todo prejuicio. Dios no te quiere en una caja. Dios no tiene techo ni paredes. Dios te va a quitar toda bobería. Lo primero que va a hacer Dios hablarte es hacerte libre. De todo precepto humano. De toda lógica humano. Esto que está diciendo Dios a este hombre no tiene sentido ninguno. No tiene sentido. Entonces él se levantó y se fue a ser hepta. Cuando Dios te hable entiendas o no entiendas obedece. Tenga sentido o no tenga sentido obedece. Cuando Dios te hable vaya en contra de tu cultura obedece. Cuando Dios te hable vaya en contra de tu machismo obedece. Cuando Dios te hable vaya en contra de tu feminismo. Cuando llegó a la puerta de la ciudad. Qué bueno que el hijo obedeció. Porque si no se muere de hambre para que lo sepa. Como pastor. El gran profeta Elías estuvo así de morirse de hambre. Y la Biblia le hubiese dicho. Elías no le hizo caso y ahí se embarcó y se murió de hambre. Porque la Biblia todo lo dice. Jamás en la Biblia Dios escondió ninguna falta de ninguno de sus siervos. Pero Elías se levantó y fue a ser hepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad. Aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo. Te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Y yendo a ella para traérsela. Él la volvió a llamar. Y le dijo. Te ruego también que me traigas un bocado de pan de tu mano. Entonces ella le responde. Vive Jehová tu Dios. Que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina. Tengo en la tinaja. Y un poco de aceite. En una vasija. Y ahora recogía dos leños. Para entrar. Prepararme a mí. Y prepararme a mi hijo. Para que lo comamos. Y nos dejemos morir. ¿Están entendiendo lo que vamos a leer? Era lo último que le quedaba. Le quedaba. Algo de comer. Era lo último. Para su hijo. Y para ella. Pero Dios le había hablado. Dios le habló a Elías. Y Dios le habló a la viuda. Dios le dijo que. Que le sustentara a su profeta. So. Lo que le pidió Elías no tenía sentido. Pero lo que le pidió a la viuda. Tenía menos sentido. Porque la viuda. Obedeciendo a Dios. Le estaba quitando el pan a su hijo. Ahora todos ustedes. Hubiesen criticado. Esa mujer es una religiosa. Esa es una mala mamá. Hubiesen llamado a Child Services. Para que se lo quitaran. Yo te dije. Que la voz de Dios. No habla de lo que tú esperabas. Te estoy preparando. Dile al vecino. El pastor no me está preparando. Lavado. Dios va a hacer cosas grandes conmigo. Yo sé que Dios me va a hablar. Yo voy a confiar en Dios. Su fidelidad es grande. Como le cantamos ahorita. Su fidelidad es grande. Bueno. Acuérdate. Cuando Dios te hable. Dile. Cántate tú. Su fidelidad es grande. Su fidelidad es grande. No tenía sentido. Lo que Dios le dijo. Al profeta. Menos. Lo que Dios le dijo. A la viuda. Elías le dijo. No tengas temor. Ve. Haz como has dicho. Pero hazme a mí primero de ellos. Una pequeña torta cocida. Debajo de la ceniza. Y tráemela. Y después harás para ti. Y para tu hijo. Porque Jehová. Dios de Israel. Ha dicho así. Dios le habló a Elías. Un hombre como tú. Como yo. Dios le habló. A la viuda. Una mujer. Como tú. Como yo. Normal y corriente. Ahora Dios está hablando. A través de un hombre. Que se llama Elías. Y dijo. El Dios de Israel. Dice así. Le está profetizando a ella. La harina de la tinaja. No escaseará. Ni el aceite de la vasija. Disminuirá. Hasta el día. En que Jehová. Haga a llover. Sobre la faz de la tierra. Esto es bien poderoso. No me da tiempo. Alabao. No me da tiempo. Pero en otras palabras. Dios dice. Poblis va a estar cerrado. Poblis va a seguir cerrado. Sedano va a seguir cerrado. Pero tu nevera va a estar llena. No va a llover. No va a llover. No va a crecer ninguna matica. No va a crecer ninguna matica. No hay vaca. No hay vaca. No hay pollo. No hay nada. Pero. Tu nevera. Va a estar llena. Ahora. Que bueno que yo no digo. Pero como va a ser. Si Poblis está cerrado. Prepárate. Porque Dios te va a hablar. Yo te vengo a decir. Esta noche. Que Dios te va a hablar. Y Dios te va a mostrar. Cosas que tú jamás. Habías visto en tu vida. Y Dios te va a pedir. Cosas que tú hagas. Que jamás. Tú habías hecho en tu vida. Y Dios va a pedir. Cosas que va a ir. En contra de tu creencia. En contra de tu filosofía. Y en contra de tu cultura. Pero yo te vengo a recordar. Acuérdate de Elías. Y acuérdate de la viuda. Que todo iba en contra. De lo que ellos pensaban. Y de lo que la sociedad pensaba. Pero aún así. Ellos obedecieron. Y como los dos obedecieron. Los dos recibieron el beneficio. De escuchar. Y de hacer. Conforme. A la voz del Señor. Dice. El profeta. La harina de la tinaja. No escaseará. Ni el aceite de la vasija. Disminuirá. Hasta el día. En que Jehová. Haga llover. De la faz de la tierra. Yo enseguida. Se me salió. Lo de empresario. Dije. No esta viuda. Yo pongo. Una tienda de aceite. Yo puse. Una tienda de harina. Una tienda de aceite. Esta viuda. Tenía la oportunidad. De hacerse más rico. Que el dueño de Apple. Y de Microsoft. Y de Amazon. She had the chance. Porque Dios le estaba dando a ella. Algo. Que todo el mundo necesitaba. Y cuando tú tienes algo. Que todo el mundo necesita. Oye. Tú tienes una gran oportunidad. De levantar una gran empresa. Entonces. Amén. Amén. Ella fue. E hizo. Como Elías le dijo. Comió él. Y ella. Su casa. Muchos días. Y la harina. De la tinaja. No escaseó. Ni el aceite. De la vasija. Menguó. Conforme a la palabra. Que Jehová. Había. Dicho. Conforme a la palabra. Que Jehová. Había. Dicho. Tú tienes que escuchar. La voz de Dios. Amén. Busca a Dios. Cada mañana. Comienza tu día. Buscando a Dios. Es tiempo. De pasar tiempo. Con Dios. Dale unos minutos. Dios no necesita. Mucho tiempo. Dale unos minutos. Cierra tus ojos. En esta última semana. De ayuno y oración. Te invito iglesia. A que te unas con nosotros. Yo di los puntos. Por los cuales estamos orando. Todo eso está en nuestras redes sociales. Y en nuestra aplicación. Y en las prédicas. Que he estado. Trayendo a la iglesia. Y anteriormente. Cuando predicó Adolfo. Cuando predicó Ernesto. Acerca del ayuno. Ahí están los puntos. De ayuno y oración. Métete en este río. Métete en este río. De buscar a Dios. Tú lo necesitas. Yo lo necesito. Sin Él nada somos. Sin Él nada podemos. Todo el mundo orando. Por favor. Te invito a los servicios de oración. Te invito a los servicios de oración. Los martes. Los jueves. Los sábados. Estamos orando. Estamos intercediendo por ti. Tú te puedes conectar de cualquier parte. A través de las redes. A través de nuestra aplicación. A través de nuestra página. A través de nuestro canal. Únete. Los martes a las 10. Estamos orando. Los jueves a las 7. A la mañana. Estamos orando. Los sábados a las 9. Mañana a las 9. Estamos orando. Conéctate. Únete. Ahí vas a aprender muchísimo. Ahí vas a aprender. Cómo orar. Todo el mundo orando ahora. Por favor. La Biblia dice. Que somos pecadores. La Biblia dice. Que la paga del pecado. Es muerte. Todos. Necesitamos. El perdón de Dios. Todos. Cometemos. Errores. Todos. No existe. Nadie. Ni ha existido nadie. Ni existirá nadie. Perfecto. Solamente Jesús. El Hijo de Dios. Es perfecto. Tú necesitas a Dios. Yo necesito a Dios. Todos somos pecadores. Pero yo vengo a decirte. Que Dios te ama. Dios te ama. Y Dios te quiere bien. Dios se preocupa mucho. Por tu porvenir. El creador de los cielos. Y la tierra. Te está llamando. Un nuevo comienzo. Este es el año. De un nuevo comienzo. Para ti. Y para los tuyos. La Biblia dice. Que todo aquel. Que crea en su corazón. Y confiese con su boca. Que Jesucristo. El Hijo de Dios. Es su Señor. Y su Salvador. La Biblia dice. Que ese tendrá vida eterna. No es porque eres religioso. No porque naciste en una religión. O escoge una religión. Y la practicas. No es así. Eso no es lo que dice la Biblia. No porque eres bueno. Porque haces obras de caridad. Y porque te portas bien. Eso no es lo que dice la Biblia. No es porque vas a morir. Y reencarnar. Eso no es lo que dice la Biblia. Jesús dijo. Yo soy el camino. Y yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Y nadie va al Padre. Si no es a través de mí. Hay un solo nombre. Dado a los hombres. Donde hay perdón de pecados. Y vida eterna. Su nombre es Jesús. El Hijo de Dios. Más nadie. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por aquellos. Que estuvieron con Él. Y se separaron. Y en esta noche. En esta hora. Quieren reconciliarse con Él. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por aquellos. Que dicen. Pastor. Yo no estoy seguro. Cuando mueras. Y voy para el cielo. Pastor. Ore por mí. Yo quiero estar seguro. Ore por mí. Yo abro mi corazón a Jesús. Yo abro mi corazón a Dios. Ore por Dios. Por mí Pastor. Yo había oído de Él. No de esa manera. Pero hoy. Yo quiero estar seguro. Que mi nombre. Es escrito en el libro. De la vida eterna. Ore por mí Pastor. Yo necesito a Dios. Yo necesito a Jesús. Bueno. Ahí en tu asiento. Si ese eres tú. Simplemente levanta tu mano. Yo quiero ver tu mano. Y yo quiero orar contigo. No tengas temor. No tengas miedo. No tengas vergüenza. Todo aquel que está aquí. Que diga ore por mí. Necesito a Dios. Necesito a Jesús. Levanta tu mano ahora. Bien arriba. Bien arriba. Dios te bendice. Dios te bendice. Alguien más. Sin miedo. Déjame ver su mano. Alguien más. Estuviste con Él. Pero esta noche vuelves. Esta noche te reconcilias. Levanta tu mano. Ahí en tu asiento. Rápido. Déjame ver tu mano. Sin miedo. Sin temor. Dios te bendice. Alguien más. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Allá en su casa. Usted levante su mano también. Ustedes que están aquí. Dios les bendiga. Que levantaron su mano. Pónganse de pie. Todo el que levantó su mano. Allá en su asiento. Póngase de pie por favor. Póngase de pie. Allá en su casa. Usted también. Póngase de pie. Y si puede venir aquí adelante. Yo quiero orar con usted aquí adelante. Los mujeres me ayudan. No tengan pena. Nadie la está viendo. No tenga vergüenza ninguna. Permíteme orar con usted. Venga. Venga. Salga de su asiento. Y venga aquí adelante. Allá en su casa. O en el hospital. O en la cárcel. Hoy usted va a nacer de nuevo. Yo le voy a pedir. Si usted se puede poner de pie. Usted va a orar conmigo. Esta es la noche. Que usted entrega su vida entera. A Jesucristo. El que le dio la vida. El que le formó en el vientre de su mamá. El dador de vida. Jesús. El Dios que te ama. El Dios que te perdona. El Dios que te recibe. Tal como tú estás. El Dios que no vino a juzgar. El Dios vino a salvar. Jesús vino a salvar. Son los que están aquí. Levanten sus manitos al cielo. Allá en su casa. Si hay alguien más. Salga de su asiento ahora. Y venga acá. Yo sé que hay alguien más. No tenga miedo. No tenga temor. Este es el día. Que Dios te está llamando. No pierdas esta oportunidad. No pierdas esta oportunidad. Hay salvación para ti. Para tu casa. Lo vas a hacer por ti. Pero lo vas a hacer por tu descendencia. Si hay alguien más. Salga de su asiento. Y venga ahora aquí adelante. Este es el día que tú entregas tu vida al único Dios real y verdadero. No más religión. No más idolatría. No más estatua. No más espiritualidad falsa. No más nada de eso. No más humanismo. Te voy a hacer un llamado más. Yo sé que hay alguien. Sé valiente. Y sal de tu asiento. Y ven aquí adelante. Permíteme orar por ti. Sin miedo. Repitan conmigo. Digan conmigo. Señor Jesús. Yo te recibo en mi corazón. Como mi Señor. Y como mi Salvador. Perdóname. Me arrepiento. Gracias por tu amor. Gracias por la cruz. Gracias por morir. Gracias por resucitar. Ahora diga fuerte. Padre celestial. Yo no quiero ser igual. Cámbiame. Cámbiame. Transformame. Con tu poder. Transformame. Y usa mi vida. Usa mi vida. Para tu gloria. Padre celestial. En nombre de Jesús. Soy salvo. Amén. Que bueno que viniste aquí. Gracias. En tu casa. Bendiga. Que bueno que viniste. Que bendiga. Que bueno que viniste. Amén. En nombre de Dios. Miren. Pasen un momentico con ellos. Que queremos orar con ustedes. Si queremos darle una Biblia. Un segundito nada más. Bienvenidos. Le damos un aplauso fuerte a Dios. Si usted hizo esta oración. Escríbame. Ahora ahí en el chat. Déjeme saber que usted oró con nosotros. Le vamos a enviar un link. Vaya a ese link. Denos su información. Y le vamos a enviar material. Queremos atenderle. Tenemos pastores que se ocupan de la iglesia en línea. Queremos atenderle. Así que déjennos saber. Que hoy usted oró con nosotros. Démosle un aplauso fuerte a Jesús. Vamos a recoger diezmos y ofrendas. Los mujeres me ayudan. En su asiento hay un sobre. Si va a ser un cheque. Por favor hágalo a nombre de Iglesia Doral. O a nombre de Jesus Worship Center. Como usted quiera. Muchas gracias por diezmar en la casa. Muchas gracias por ofrendar. Estamos en una campaña pro-tempo. Porque estamos reconstruyendo los niños, los baños, el lobby afuera. Y Kendall también. Así que gracias por sembrar. Gracias por diezmar. En pantalla hay un número de texto. Usted puede diezmar usando su teléfono inteligente. Lo puede hacer de cualquier parte de Estados Unidos y de Puerto Rico. Y lo puede hacer de su casa. Lo puede hacer a cualquier hora, a cualquier día. Muy fácil, muy práctico. Así que le invito a que envíe su diezmo y su ofrenda digitalmente. También en nuestra aplicación. Si usted no tiene nuestra aplicación. Le invito a que lo busque en las tiendas de aplicaciones. Por Jesus Worship Center. Baje su aplicación. Ahí puede ver nuestro servicio. Puede ver todo, todo. Toda la información, todo. Y ahí también puede diezmar y ofrendar. En el lobby hay unas maquinitas para los check cards o los credit cards. Aquellos que quieren usar su tarjeta. Lo puede hacer en el lobby. Levante su diezmo al cielo y su ofrenda al cielo. Padre, con gozo y con alegría diezmamos para ti. Creemos en tu palabra. Creemos, Señor, que tú eres el Dios que nos dará abundancia. Porque esa es tu promesa. Tu promesa es precisamente que cuando nosotros te honramos con nuestro diezmo. Tú abres los cielos y haces descender la lluvia hasta que sobreabunde. Y gracias, Señor, porque es un privilegio poder ser parte de lo que tú estás haciendo en esta tierra. Ser parte del evangelio de gracia y misericordia que está en tu Hijo Jesús. Yo santifico ese dinero por tu palabra, por tu sangre y bendigo a tu pueblo. Y declaro que tú multiplicas y que alcanzaremos más. En Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video.